El cáncer de mama es una importante condición de enfermedad entre las mujeres y representa un serio problema de salud pública a nivel mundial. Una alimentación adecuada y la práctica regular de actividad física son factores fundamentales para prevenir el cáncer de mama o reducir su reincidencia. Por otra parte, el sedentarismo, presente en casi la mitad de la población aparentemente sana en México, según datos de la encuesta nacional de salud y nutrición, tiene un impacto negativo en la salud ósea. Esto se hace más evidente en la menopausia, ante la pérdida acelerada de la masa ósea, lo que puede provocar osteopenia u osteoporosis. En este caso, mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física apropiada para la edad y gusto de la persona también puede ayudar a disminuir riesgos. La relación entre estos dos padecimientos, el cáncer de mama y la osteoporosis, es compleja y en ella intervienen diversos factores. Algunos tratamientos contra el cáncer pueden debilitar los huesos como efecto secundario o provocar la menopausia temprana, disminuyendo los niveles de estrógeno, lo cual contribuye a la pérdida de masa ósea. Además, la falta de actividad física antes y después del tratamiento puede debilitar los huesos. En general, la actividad física mejora la salud y función ósea y reduce el riesgo de caídas y fracturas, por lo que es recomendable realizar un mínimo de 2 horas y media de ejercicio a la semana, es decir, 30 minutos por 5 días, como medida de prevención de la osteoporosis. Se aconseja combinar ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Los primeros requieren una cantidad continua de oxígeno y son más rápidos, como correr o andar en bicicleta. En cambio, los anaeróbicos, como las sentadillas, se basan en la fuerza. En el caso de las mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama, la actividad física mejora la calidad de vida y aumenta la supervivencia. Es importante que cada persona reciba una rutina de ejercicio individualizada, tomando en cuenta su condición y su capacidad física. Esto implica considerar el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración, la frecuencia y cómo ir incrementándolo poco a poco. La actividad física indicada de manera dirigida y supervisada generará efectos positivos emocionales y físicos.